¡Gracias! 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 Nadie ganó tu baraja, y mi barco caiga nomás la sepa Solá, no la tengo olvido, solá, no la tengo perdido Solá, solá con su amor y mar Solá, no la tengo olvido, solá, no la tengo perdido Solá, solá con su espíritu, solá, solá con su amor y mar Solá, no la tengo perdido 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 Solá, no la tengo perdido